¿Sabías que el gluten, el azúcar y los carbohidratos destruyen tu cerebro? Incluso los más saludables, como los cereales integrales, pueden causar demencia, trastorno por déficit de atención, ansiedad, dolor de cabeza crónico y depresión. En su libro Cerebro de Pan, el renombrado neurólogo David Belmutter destapa un tema que ha estado enterrado en la literatura médica durante demasiado tiempo. Con una dieta de cuatro semanas complementaria con un programa de ejercicios, Cerebro de Pan te enseña a proteger y a mejorar el funcionamiento de este órgano tan frágil. Si cambias tu alimentación, incluso podrás estimular el crecimiento de nuevas neuronas a cualquier edad y lo más importante, modificar el destino que te depara la genética para vivir una vida más larga y más saludable. Si quieres leer este libro en menos de una semana y aplicar los conocimientos en tu vida, déjame en comentarios la palabra Kaizen y te doy acceso a mi clase gratuita de lectura rápida.